¡Ay, me encanta! Te ponen un día así... O sea, me gustan los temas que cantos, pero este me lo levanta. ¿Te lo levanta que te lo levanta? A la libido. No, la libido no la... Sí, también. La energía. La libido es lo que te mueve en la vida. Ah, claro. Sí, bueno. La limpia tú. La limpia tú. Hay gente que tiene libido. Las ganas, las ganas. Ay, por favor. Ayer estaba cansada, se llegué y me puse a hacer gimnasia. Claro, esto me activa las ganas. Claro, total. La música te levanta. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. Queremos que se reporten los oyentes, las fans de Coqui. Despiértense, por favor. Hay mucha gente que del otro lado después graba pedazos del programa y lo mandan a través de Twitter. Dice, ese tema es lo más, nos dice por acá una oyente. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. Coqui, qué linda que estás últimamente. Se te nota en la cara la felicidad de tu fe. No, no, no. No, no, no. Bueno, lo dijo eso. El siestero, me acuerdo. Dice, no doy más, quiero que llegue el siestero. Bueno, falta media hora. No podemos hacer todo el programa del siestero. Claro, loco. Aparte nos van a cerruchar el piso, Marisa y Jorge. Después piden más plata que nosotros y más. Claro, no tienes panza. El programa que es un clásico. Quieren todos. El segmento. La chancha y los 20. Y esta mañana, como yo veo muy temprano, lo vi a nuestro colega. ¿A quién era Jorge? A Jorge. Sí, sí, sí. En la oficina comercial con una nueva pauta publicitaria. No te puedo creer. Sí, pero trae las carpetas esas antiguas. Mi amor. Y dice, verá lo que construye. Esto, hojas membretadas, todo el quilombo. Qué fuerte. Ese te va a quedar con el pantalón. Le van a hacer un programa propio, yo te digo. Es muy probable, pero está vendiendo más publicidad que todo el mundo. Por Dios. Yo no veo más. Jorge y Marido se están haciendo a los vivos. Bueno. Bueno, hoy cumpleaños Rafa Nadal, chicos. Le mandamos un beso. Bueno. Pues tío. Nació en el 86. Qué joven, 86. Más tics que Rafa Nadal. Tampoco tan joven. Uno de los mejores de la actualidad es considerado. Así que un beso para... Tics. En ese 34 años tiene. Que toca, que diste, que mira, que la cola, que la rodilla. Exacto. ¿Cuántas más haces? No sabía usted. No, no lo conozco. Tengo más tics. ¿Sí? ¿Te la más tics? A ver, voy a poner tics de Rafael Nadal. Sí, sí, que se toque, que se persigna, que no sé qué, que la pelotita, que se toque el izquierdo, que no sé qué hace. Bueno. Por favor. Epa, tiene un montón de tics. ¿Vio? ¿Vio? Sí. ¿Tiene una mano ahí? Diez tics, dicen, por ejemplo, que tienen un diez tics. Pero qué es... No, no puede parar este muchacho. Las manías de Rafa Nadal. ¿Vio? Bueno, es tu plan. Videos de él. ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver. El tenista. Pero no se puede en radio, ¿cómo lo vamos a ver? Me mueve, me mueve. Vamos a ver, porque por ahí... Bien, tenemos... ¿Qué se toca? Se toca todo. Bueno. Es verdad. Primero el izquierdo, después la rodilla. Yo también me tocó todo y no sé si tení. Ay, casate. Tengo un mensaje de audio, a ver qué dice la gente. Me está realmente bueno, coquete, felicito. Me encanta la papi, dice, siento que muero. Ay, le va a estar en tema. Me muero. Me encanta realmente, bueno, coquete, felicito. Me encanta la papi, dice, siento que muero. Ah, huevera, ¿qué es esa? Dice, a mí me levantaría la carta y romperé versión coqui, pero también puedo pasar un yo perreo sola de Bad Bunny. Sorry, juventud. Hashtag juventud. No les levantará una, por ejemplo, ahí conseguimos... Me dejé el pen, chicos, como le pasó a la diviguesa, que venía a tocar y se le dio el pen. No trajo un respuesto. Bueno, yo me dejé el pen en mi casa. Así que ahí con Belén estuvimos encontrando una pistita copada de mi amigo. Estuve con él en Miami. Miami. Ah, ¿la hacemos? ¡Veas! ¡Dale! ¡Dale, que va! ¡Dale! La gente te quiere acochar. Sí. Para mi amigo, que se vuelve a estar escuchando a Domínguez, mi amigo Miguelito, Eduardo. Sí. Para mi amigo, que se vuelve a estar escuchando a Domínguez, mi amigo Miguelito. Y no escucho. ¡Dale! ¡Dale! ¡A morir! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Joder y muerto! ¡Y muerto! ¡Es musical, eh! Sí. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Dirá la primavera llegó. Y yo contigo hice... Chicos, tengo la conmigo en la garganta. Y yo brillaba tu... Con reflujo. ...y creo que fuiste feliz. Pero sé que en ti... ...y en la letra... ...sí que debes ser feliz. Pero sé que queda en ti... ...como dice él. Y hoy te va... ...te va, te va, te va. Sí. Pero sé que por algo... ...me hace recordar... ...quizás con él... ...me hace comparar... ...no creo ser mejor... ...fui diferente nada más. Y hoy te va, te va, te va, te va, te va... ...pero sé que por algo... ...no sé recordar... ...y cuando te hace comparar... ...no creo ser mejor... ...muy diferente nada más. ¡Ah! ¡Ah! Chicitín. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo levanta? ¿Qué es miércoles? Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! Entramos en calor... Ahí viene a Oliva. A ver qué dice la... ...qué dice la gente. Aplauso, aplauso. No me rete, Oliva. Al fin le escuchamos a Coqui. Dice por acá. ¡Ay, qué bueno! A mí me levanta... ...todo lo que sea escuchar a Coqui también. Estoy mezquina, estoy mezquina. Tú empezas a cantar un poquito más. Sí. Ayer... Yo le pido la garrita cantando en el pasillo. Ah, que levante la mano de la médico también. Y la gente me agradeció. Gracias por que hace mucho que no nos canta. Este chico me levanta, me levanta, me dijo, a morir. Esa es una sinvergüenza. No nos canta. Ay, Dios mío. Fíjate, sí, le tengo que hacer un vivo. Canta. Hacete un vivo. Es muy bonito. La gente te espera, te idolasta. Ayer me di cuenta que usted me sigue en TikTok. ¿Me tienen que enseñar a usarlo? Ah, pero no lo activaste. Yo pensaba que había quedado ahí. ¿Estás activado? Calculo que no subiste nada. ¿Vos vemos? ¿Coki Ramírez es ok? Sí, yo te sigo, pero no activaste ninguno. No pusiste ni la foto, nada. Ah, porque no se usaron. Bueno, no tenemos nada. La tecnología me supera. ¿El TikTok? Sí. Vamos a tener que hacer un TikTok ahora. ¿Con el mío? ¿En el próximo corte? ¿En el de la radio? En el corte hacemos el... También estamos en TikTok con la radio. PLX Pulso 95.1. Sí, la idea es que vean el mío porque está desactivado. ¿Coki Ramírez es ok? Bueno, hagámoslo. Hagámoslo, hagámoslo. Todo eso y mucho más en el compendio de 4, 5 o 17 canciones. A ver. Oliva me dice, canta lo que quieras. La radio es un...